de un hombre dentro de su vehículo en la zona 11 capitalina. Jensi López nos informa. Buenas tardes, nos encontramos ubicados en la séptima calle A y 12 avenida de la zona 11 capitalina. Acá se ha localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un vehículo, específicamente frente a una de las viviendas. Me encuentro con Carlos Hernández, portavoz de Bomberos Municipales. Carlos, buenas tardes. Coméntenos acerca de este hallazgo. Efectivamente, varias personas que viven acá en la colonia Roosevelt se sorprendieron cuando vieron que en un vehículo les llamaba la atención de que había sido abandonado más de 24 horas. Por lo tanto, avisaron al 123 de Bomberos Municipales, acudimos con una ambulancia y con autorización del propietario del automotor se logró abrir la puerta y pues los vecinos se sorprendieron al ver que en el interior se encontraba el cuerpo de Luis Mariano Chup, de 29 años de edad. Lamentablemente, pues ya tenía varias horas de haber fallecido, debido a que el cuerpo se encuentra rígido. También tiene signos de violencia, posiblemente heridas por proyectil de arma de fuego y arma blanca. Por lo tanto, el Ministerio Público dará la veracidad de estas heridas. También, pues el señor Luis Alfonso Díaz, padre de la hora fallecido, indicó de que tenía, pues al menos unas 48 horas de haber desaparecido. No tenía noticias de él. Muchísimas gracias, Carlos. En estos momentos podemos observar que el área ya fue acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil. En el interior de este vehículo color negro se localiza el cuerpo sin vida de este hombre. Este, específicamente, el cuerpo se encuentra en los sillones de atrás. Ya como indicaron familiares, él tenía aproximadamente dos días de haber desaparecido. Y ayer estacionan este vehículo frente a la vivienda marcada con el numeral 12-11 y 12-13. Acá se daba a conocer de que se alquilan varios apartamentos. Incluso podemos observar que funciona una clínica. En este momento se nos informó de que este joven vivía en uno de estos apartamentos. Él alquilaba en este inmueble, por lo que luego de que se diera a conocer de que el vehículo fue abandonado, en este punto se informó a las autoridades correspondientes. Ya como indicaban familiares, este joven tenía, pues, aproximadamente dos días de haber desaparecido. Ya como lo indicaban también los cuerpos de socorro, esta persona presentaba signos de violencia. Acá se indica que son armas de fuego y armas provocadas o heridas provocadas por arma blanca. Es importante mencionar de que en las últimas horas se han registrado varios hechos de violencia en diferentes puntos del país. Porque también se nos está informando.